Más de 20.000 visitantes espera por estos días el corregimiento de Santa Elena cuando se celebra la Feria de las Flores de la ciudad de Medellín. Los habitantes de este corregimiento al oriente de la ciudad ya preparan toda una oferta cultural, gastronómica, comercial y sobre todo una muestra de la gran tradición silletera, emblemática de este territorio de la capital antioqueña. De la mano de las autoridades, el corregimiento de Santa Elena se prepara para recibir a más de 20.000 visitantes durante la Feria de las Flores para que puedan disfrutar de manera segura de toda la oferta cultural. Entre los eventos preferia, este fin de semana se realizará el Festival de Sancochos organizado por la Junta Administradora Local e iniciará la Semana Cultural Silletera del 3 al 6 de agosto con eventos culturales todos los días en el parque principal. Aquí la buena noticia es que este año el clima fue muy favorable, entonces no hubo condiciones climáticas adversas que pudieran afectar los cultivos de nuestros silleteros, entonces nos encontramos con jardines florecidos y con este clima tan hermoso, unos paisajes espectaculares que no se lo pueden perder. La Feria de las Flores es un dinamizador de la economía para Medellín y de manera particular para el corregimiento de Santa Elena, pues activa todo un panorama económico y comercial en el territorio. Este evento es muy importante porque no solo se preparan nuestros silleteros, sino también todos los establecimientos de comercio con toda la oferta gastronómica que tenemos, lo que impacta de manera muy positiva, no solo a los negocios, sino también a las ventas que salen por estos días para atender la cantidad de personas que recibimos. Para los residentes del corregimiento de Santa Elena estará habilitado el trámite para la renovación del permiso de movilidad hacia el corregimiento entre el 24 de julio y el 30 de julio a través de los canales digitales de la Alcaldía de Medellín como www.medellín.gov.co. Tenga en cuenta que durante el próximo 6 de agosto, la noche previa al desfile de silleteros, habrá restricciones de movilidad para quienes no sean residentes del corregimiento. También tener en cuenta que el día 6 de agosto, que es la noche previa al desfile de silleteros, el corregimiento restringe la movilidad solo para los residentes después del mediodía. Es decir, que quienes vayan a subir en la mañana en vehículos particulares lo pueden hacer hasta el mediodía del 6 de agosto. Entre las recomendaciones está tener cuidado con los residuos en las zonas verdes y fincas silleteras y estar atentos a cualquier novedad que reporten las autoridades. Para esta edición de la Feria de las Flores 2023 se espera la participación de por lo menos 2 millones de personas, 50 mil turistas procedentes de distintas regiones de Colombia y de otros países del mundo. La agenda de estos 10 días de feria contempla más de 150 eventos y por lo menos 35 escenarios con entrada gratuita para las diferentes actividades. Y es que mucha de esta desprogramación está trasladada a las comunas y corregimientos de Medellín. Es el caso de la Comuna 6, en el occidente de la capital antioqueña, en donde ya se prepara todo el ambiente de feria para el Festival de la Familia. Este 29 de julio el barrio Jorge Eliezer Gaitán en la Comuna 6, 12 de octubre celebrará el Festival de la Familia, un evento priorizado por la comunidad desde hace tres años en presupuesto participativo y con el que se sumarán a la Feria de las Flores 2023 con una agenda para todos los miembros de la familia. Se realiza en el sector, un sector que es diverso, tiene población afro, población indígena y esta vez lo vamos a hacer articulado con la Junta de Acción Comunal nuevamente para hacer una jornada más larga donde todas las familias del sector se integren a una festividad. Desde las 10 de la mañana, la programación incluye desfile de silleteritos, recreación para los niños, partido de microfútbol, festival de mascotas y toda una oferta cultural y artística que se extenderá hasta las 9 de la noche. Esta es la primera vez que se unirá este festival en el marco de la Feria de las Flores. Es algo que es primera vez que se va a realizar y me parece súper espectacular que la Junta de Acción Comunal y los sectores se han tenido en cuenta en el marco de la Fiesta de las Flores porque vemos que la fiesta es muy enmarcada en una centralidad de la ciudad y no había venido tanto a los sectores, a los barrios. La oferta gastronómica del sector también está a la orden del día para que propios y visitantes se den la pasadita. Lo más importante es que vamos a activar el comercio. Los comerciantes menores del sector van a poder salir de ese día y cada uno ofrecer lo que gastronómicamente ofrece y así activamos el sector y les ayudamos a ellos. La invitación es este sábado 29 de julio de 10 de la mañana a 9 de la noche. Y es que son distintos los preparativos para estos 10 días de feria del 28 de julio al 7 de agosto en la ciudad. Las autoridades metropolitanas ya tienen establecido todo un dispositivo para garantizar el bienestar de los más de 2 millones de espectadores que se esperan durante todos los eventos de la Feria de las Flores. Solo en el desfile de silleteros se estima que unas 800 mil personas puedan participar de esta tradición antioqueña. Cuidar a los más de 2 millones de asistentes a los eventos que tendrá la Feria será una de las principales tareas de la Fuerza Pública que acompañará a los 150 eventos en barrios y corregimientos. Hay presencia de policías, de carabineros, del Ejército Nacional que también nos va a acompañar en los corregimientos y en el área semirural de la ciudad. Lo importante es que encuentren el espacio de acompañamiento por parte de nuestra Fuerza Pública y que la gente esté tranquila. Las autoridades hicieron un llamado a los visitantes y habitantes para que activen las medidas de autocuidado en los sitios de aglomeración de personas. Uno no debería decir esto, pero si tenemos que ayudarnos el autocuidado, cuando hay tanta presencia de personas, pues hay personas que se aprovechan de las mismas. Y bueno, aparecen los cosquilleros que quitan elementos fáciles de hurtar, los que se van de las casas, pues dejarlas al cuidado de alguien cercano, de un vecino. Y bueno, lo importante es también evitar los excesos, porque cuando nos excedemos de pronto en licor generamos inconvenientes innecesarios. Uno de los eventos de mayor importancia será el desfile de silleteros, en el que se espera la asistencia de más de 800 mil personas que se concentrarán para apreciar a los silleteros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!